Tengo un equipo de ingeniería, de informáticos, tengo que enseñarte cómo superar la marca, de cómo pagar más rápido la casa. Este ejemplo mayormente es para dos tipos de personas. Uno, que ya compró su casa hace un tiempo y quiere comprarse la otra casa y tiene un dinero ahorrado en esa casa, es decir, tiene equity en la casa que ya había comprado y se lo va a poner a la segunda casa. Hay algo en esta fórmula que los bancos no te dicen y es que al principio del pago que usted va a pagar mucho más al interés que al final del préstamo. Si usted tiene un dinero que le está sacando a la otra casa, lo mejor es ponérselo de down payment a la otra casa y hacer pagos al principal de la casa todos los meses. Me estoy ahorrando $177,611.83. La casa se paga en 12 años con 8 meses. Aquí les va el secreto de cómo pagar la casa más rápido. Esto viene de hace unos años atrás, cuando yo estaba vendiéndole la casa a una cliente. La cliente, cuando le pregunté que cuánto le debía la casa, me dijo que le debía menos de $20,000. Yo le pregunté de curiosidad cómo había pagado la casa tan rápido. La casa era bastante nueva y no había ni pasado ni 15 años y ya había pagado la casa. Entonces ella se acercó a mí y me dijo, Juan Carlos, te voy a confesar cuál es el secreto. Así que si usted quiere saber ese secreto, quédese hasta el final porque no solamente te voy a relevar el secreto, sino que me dio tanta curiosidad. Reuní todo mi equipo. Tengo un equipo de ingeniería, de informáticos, creadores de software que hoy no me pude aguantar y tengo que enseñarte cómo superé la marca de cómo pagar más rápido la casa, de la forma que esta cliente me dijo hace unos años. Y esto es pura matemática, mi gente, utilizando las fórmulas que ya existen, pero dándole un poquito más de sazón para que se pueda entender. Déjame decirte que no está terminada todavía, puesto en los nuevos formularios, pero no me pude aguantar. Se los tuve que traer directo del Excel, que es donde nosotros empezamos a crear estas fórmulas para que nos den la respuesta más rápido. Sí, porque tenemos especialistas en el Excel, en el equipo que la verdad no sé cómo la hace, pero me han dejado sembrado. Así que un aplauso a mi equipo porque la verdad que están haciendo muy buen trabajo. Lo que les voy a enseñar no lo tiene nadie que yo haya visto y esto creo que no va a haber ningún otro video de YouTube que hable sobre el tema. Así que si usted lo ve, me lo pone en los comentarios. Ah, hablando de comentarios, todo aquel que comente, yo al final de video voy a estar recogiendo en cada uno de mis videos los comentarios más importantes. Así que si usted es uno de esos que siempre le gusta ver este video y comenta, yo voy a estar sacando uno que otro comentario al final del video. Y si llegaste hasta aquí y no me has dado un like, bueno, te invito a darle un like y que te suscribas si no lo has hecho o lo compartas con un amigo porque créeme que estos videos valen oro porque yo te estoy comentando todo esto de gratis después de haberle pagado a tantos ingenieros y a un equipo de trabajo para nada. Es que nos gusta tratar de ser mejor. Eso fue lo que me enseñó mi abuelo. Aunque sea barrendero, trata de ser mejor. Y aquí te va la fórmula de cómo pagar la casa más rápido. Bueno, lo que me dijo mi cliente de cómo le habían dicho el secreto de pagar la casa más rápido, un poco que me entró en duda, pero aquí te va lo que me dijo. Me dijo Juan Carlos, el secreto está en que una vez que tú compres la casa, una vez que compres la casa, si tienes un dinero ahorrado, se lo vas a poner al principal de la casa. Sí, porque yo no sé si usted sabe que está permitido a los bancos de tú poderle poner al principal cualquier cantidad. Bueno, este ejemplo mayormente es para dos tipos de personas. Uno que ya compró su casa hace un tiempo y quiere comprarse la otra casa y tiene un dinero ahorrado en esa casa. Es decir, tiene equity en la casa que ya había comprado y se lo va a poner a la segunda casa. La pregunta es Juan Carlos, ¿se lo pongo de down payment a la casa o se lo pongo después al principal de la casa? Porque exactamente eso fue lo que me dijo el cliente. Juan Carlos, el secreto está en que cuando yo compré mi primera casa, me hizo equity, cogí todo ese dinero, compré mi otra casa y después de haberla comprado, le puse dinero al principal de la casa. Y eso me hizo que pudiera pagar la casa en mucho menos de la mitad del tiempo que tenía que pagar. Yo sé, a lo mejor se quedaron un poco perdidos, pero déjame y te enseño cuál fue el objetivo de esta cliente. Esto es lo que se conoce como la fórmula de interés compuesto. Es la fórmula que los bancos utilizan para amortizar el pago de la casa y bueno, efectivamente usted termina pagando mucho más con los intereses a lo largo del tiempo. Pero hay algo en esta fórmula que los bancos no te dicen y es que al principio del pago usted va a pagar mucho más al interés que al final del préstamo. Déjame y te explico cómo. Cuando usted hace un pago del principal más el interés, al principio, ese pago del principal más el interés es fijo por 30 años. Lo único que es diferente es cuánta proporción de ese pago va al principal y cuánto va el interés. Este rectángulo representa los 30 años de pago y si te das cuenta, en esta área acá te dice el principal está como azul y el interés está como verde. A medida que voy pasando, si te fijas, al principio los primeros pagos, aquí dice, si ves en la parte de abajo, te enseña los meses, ¿verdad? Va pasando, van pasando los meses y sin embargo ves con cuánto de ese dinero va al principal de la casa y cuánto va al interés. En el mes 10, 1,339 van al interés de la casa y 218 va solamente al principal. Si va pasando con el tiempo, eso va cambiando, va cambiando a medida que cuando va pasando el tiempo, va entrando más dinero al principal y menos al interés. Claro que eso ocurre casi al final o más de la mitad del tiempo para que puedan casi que igualarse los pagos, ¿verdad? Es decir, cuánto vas a pagar al principal y cuánto vas a pagar al interés. So, prácticamente en el mes 234 es cuando esto viene ocurriendo. Un poco que te lo puedo enseñar aquí en mi calculadora de Mortgage Calculator. Esta página todavía no está terminada, pero estoy gastando bastante tiempo en terminar a estas calculadoras. Y si vienes aquí a Mortgage Calculator, donde dice Calculadoras, haces clic y hay cuatro tipos de tablas. Todavía está en construcción, pero ya en esencia usted puede ir y utilizarla. Miren lo curioso que tiene esta tabla. Este es lo que se llama Mortgage Calculator. Pero usted pone el valor de la casa, le pone el interés que está en el mercado. En este momento está por alrededor del 7. En el momento que usted está viendo este video es en julio, 5. Y bueno, aquí ve una casa de 300.000 con el 7%. Aquí vas a ver cuánto va a ser el pago mensual y cuánto va a ser el préstamo de la casa cuando usted pone este down payment. Ahora, lo importante de acá es esta parte, el desglose de amortización. Esto te dice que el pago del principal más el interés, que es este que está acá, ese es fijo por 30 años, que va a ser 1926. Pero fíjense lo que va pasando con el principal. Va subiendo poquito a poquito y miren lo que va pasando con el interés. Va bajando poquito a poquito cada vez que va pasando los meses. Por lo que va a haber un balance que va a ir bajando poco a poco. Solamente lo que pones en el principal es lo que va bajando a ese balance y te va haciendo un acumulativo de cuánto va a estar gastando tú en puro interés según el tiempo que pasa. Lo que va a pasar, mi gente, es que cuando los intereses están altos, al principio, como le enseñaba en esta tabla, usted está pagando mucho más al interés que al principal. Pero al final pasa diferente. Ahora, por eso hay que tener una calculadora, la cual estoy creando, en cuestión de una o dos semanas, ya la va a poder usar. De hecho, ya está bastante adelantada. Pero esa calculadora te va a decir si es buen momento para refinanciar o no. También te va a explicar sobre cachado. Ese es tema para otro video, pero lo que quiero que entiendas es que a veces no vale la pena refinanciar, porque si ya vas muy adelantado, la razón de lo que te va al pago mensual es muy poquito. Y a veces te dicen, no, que el pago mensual te va a hacer más bajito. Sí, pero vas a empezar desde cero y vas a empezar donde el banco es donde quien recibe el dinero ese que va al interés. En los primeros pagos, recuérdate que la mayor cantidad del pago mensual va al interés. Por eso es que a veces los bancos suben y bajan los intereses, porque cuando ellos bajan los intereses, usted va a querer refinanciar. ¿Y qué tú crees? Vas a empezar a pagar de nuevo la mayor cantidad de dinero. Es por eso que tienes que tener claro cuándo es que te conviene y cuándo que no te conviene refinanciar. Así que si tú quieres saber si te conviene o no refinanciar para sacarle cachado, es decir, sacarle dinero al equity que tiene la casa, también te va a estar saliendo eso súper especial. No he visto ninguna calculadora que te diga exactamente porque eso es lo que tú quieres saber, me conviene o no me conviene. Ahí es donde estoy trabajando. Ahora, ¿por qué le cuento toda esta parte al principio? ¿Te acuerdas de la cliente que te estaba hablando de que me dijo el secreto de que si usted le pone dinero al principal? Es decir, lo que le sacaste al equity de la primera casa que vendiste, compras la segunda casa y enseguida le pones todo ese dinero al principal de la casa. Y sí, mi gente, hice la calculación y te voy a enseñar ahora lo que me dio. Bueno, esta calculadora todavía está cruda, está en Excel. Esto falta ponerlo después en el software de la website que yo tengo. Pero para que usted tenga una idea de la locura de la cantidad de números que tienen que hacer mis ingenieros para poder hacer esto, miren para esto, cuántos números salen para usted tener este resultado final. Al igual que si te enseño para abajo, esto es como nada, el cuento de cómo se inventó la bombilla por primera vez. Entonces, yo hice un experimento de si era verdad que valía la pena ponerle todo ese dinero después que comprar la casa. Hice estos dos ejemplos. Esto se está poniendo bueno, mi gente. La verdad que a mí me palpitaba el corazón. Estuve dos días trabajando en esto con un equipo de trabajo. Así que aquí te vas. Este es como me planteé el experimento. Vamos a suponer que a usted le gusta una casa de 300 mil y que usted tiene 100 mil dólares para ponerle de down payment. La pregunta es, ¿se lo pongo de down payment antes de comprar la casa o después de comprar la casa se lo pongo todo el principal? Sí, porque si tú pones todo ese chonco de dinero, todo ese momento donde te acuerdas el mismo pago mensual que le pagaba la mayoría al interés, esa es la ganancia de los bancos. Y entonces eso precisamente es lo que quería ahorrar esa cliente, que es el secreto que me había dicho. Sin embargo, lo hice pensando en que déjame ver qué pasa si le pongo el down payment antes. Es decir, si la casa vale 300 mil, le pongo los 100 mil dólares que tenía de la otra casa, se lo pongo de down payment. Y el otro caso, compré la casa en 300 mil y le puse de un tirón los 100 mil dólares. Para este ejemplo puse que la casa tiene el 7% de interés y que bueno, es a 30 años. Recuerden, primer ejemplo, la casa vale 300 mil, el down payment de la casa es de 100 mil dólares, por lo tanto el préstamo va a ser de 200. En el segundo ejemplo, voy a comprar la casa en 300 y después que compre la casa, le voy a poner los 100 mil dólares después que termine el cierre de la casa. Bueno, aquí están los resultados. Si le pongo 100 mil de down payment y dejo el préstamo en 200 mil, el pago de la casa me va a quedar de 1.330.60 y tengo que pagar al interés 279.017 dólares con 80 centavos. El total a pagar, es decir, si usted suma los 200 que tiene que pagar al principal más lo que tiene que pagar en interés en 30 años, usted va a estar pagando una casa de 579.017 dólares con 80 centavos. Lo cual no está nada mal. Vamos a ver la otra parte. Si compras la casa en 300 mil y le pones 100 mil de un tirón, estos son los resultados. O sea, el pago para una casa de 300 mil con el 7% de interés sería de 1.995. Eso es según el interés compuesto. Esto te quedaría que el préstamo es de 300 mil, vas a pagar en interés 102 mil. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? Que en el primero, poniéndolo de down payment, estoy pagando 279.017 dólares con 80 centavos. En esta estoy pagando solamente 102 mil 809.82. Estoy ahorrándome muchísimo dinero. Yo creo que mi cliente nunca se equivocó en que esa era una de las mejores formas de ahorrar dinero. Poniéndoselo porque así se ahorró todo lo que le pagaba el interés y mira cuánto se ahorró ella. Y no solamente eso, sino que va a pagar la casa en 12 años con 8 meses. Bueno, en total, entre los 100 mil que tuvo que poner al principio, después del préstamo, más el préstamo y lo que tienes que pagar de interés, tienes que pagar unos 502 mil. Lo cual, comparado con la primera fórmula que era poniéndolo de down payment, se está ahorrando 76 mil 207 dólares con 98 centavos. Cosa que también aparte va a estar pagándolo en 12 años con 8 meses. ¿Qué te parece mi gente? Le puedo decir que aparte de ser esa tremenda idea para poder pagar tu casa en mucho menos, es decir, se estaba ahorrando 17 años con 4 meses mi clienta. Si eso te asombró, ¿qué te parece si te cuento que hay una forma todavía de ahorrar muchísimo más? Esto se está poniendo interesante. Déjame y te cuento. Bueno, volviendo a la fórmula, se me ocurrió algo. Me di cuenta que cuando un banco utiliza el interés descompuesto y tienes un préstamo más grande, por ejemplo de 300 mil, date cuenta que el pago es un poco más alto. Es decir, el pago de una casa de 300 mil a un interés del 7% sería de 1.995. Sin embargo, el pago de una casa de 200 mil es de 1.330 porque es menos riesgo para el banco y es como funciona la fórmula de interés compuesto. La pregunta fue, bueno, aquí estamos en desventaja porque en el primer caso yo puse 100 mil dólares de down payment para que me quedara ese pago de 1.330. Pero en el segundo caso también puse 100 mil dólares, pero se lo puse después de haber comprado la casa para que me ahorrara al principal de la casa y no al interés. Ahora, si se dan cuenta, hay una diferencia en el pago mensual. 1.995.91 menos 1.330.60, eso me da un valor de 665. O sea, no solo la clienta estaba teniendo un ahorro de interés, sino que también estaba poniendo esta cantidad al principal. Ahora, ¿qué te parece si yo, para comparar pera con pera y manzana con manzana, voy a coger estos 665.30 y lo voy a poner todos los meses al principal de la casa? Es decir, prácticamente es la diferencia entre uno y el otro. Este también está poniéndole al principal. Ahora, esto te lo obliga el banco y esto lo pones tú directo al principal. Vamos a ver qué pasa. Aquí se está poniendo bueno esto. Aquí viene el secreto de cómo pagar la casa más rápido. Esto es casi garantizado, mi gente. Casi te puedo decir que me puedes buscar al burú más grande que hay por ahí que dice que puede pagar la casa más rápido. Yo he visto cantidad de videos en YouTube y la verdad que todos me confunden. Han creado unos software por ahí para inventar de que le pones el dinero a las tarjetas de crédito. Lo que haces es enredarte. Estoy seguro que muy poca gente realmente entiende lo que pasa con esas calculadoras, pero en realidad lo que te están vendiendo es un producto para que le compres el servicio a ellos. Olvídese de eso. Esto va más allá. Probado, garantizado. Podemos apostar cualquier cantidad de dinero que no existe otra forma de pagar la casa más rápido que pagándola al principal. Para eso voy a hacerte varios videos. Y bueno, aquí te va este. Garantizado. Búsqueme al burú que me busque. Yo me he puesto mil dólares que no hay forma más rápido de pagar la casa que pagándole al principal de la casa. Bueno, aquí te va. Lo que hice entonces fue ponerle 665 dólares al principal para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Eso me dio a este resultado. La misma casa, en vez de pagárselo después, le puse el down payment de 100 mil dólares. Lo único que hice fue para comparar peras con peras y manzanas con manzanas de ponerle esos 665 dólares arriba del principal. Eso me hacía que entonces el principal ahora va a ser de 1995. Lo mismo que estaba acá para un préstamo de 300. Con la diferencia es que se lo estoy poniendo yo adicional. El banco no me lo está requiriendo. Y si presentara yo una crisis económica, vamos a decir que no tengo la posibilidad de ponerle esos 665. No lo tengo que hacer obligatoriamente. En este caso, sí, cuando usted queda con un préstamo con un banco, ese pago mensual lo tienes que hacer llueva o relampaguee. Así que no te queda otra opción. Aquí se pone interesante. Entonces tengo un préstamo de 200 mil. Estoy pagando al interés 101 mil. Casi lo mismo que en el otro caso, pero aquí viene la diferencia. En este se recuerdan que yo tenía que poner 200 mil. Ya le puse los 100 mil de down payment. En este era 300 mil y le ponía después. Bueno, si usted suma ahora 200 más los 100 mil dólares que puse de down payment, son 300 mil más los 101 mil que estoy pagando de interés. Estoy pagando solamente 401 mil 405. En este caso tenía que pagar 502 mil 809.82 centavos. Me estoy ahorrando nada menos y nada más que con el primer ejemplo, que era de ponerle solamente de down payment los 100 mil dólares. Me estoy ahorrando 177 mil 611.83, pero si lo comparo con la idea que me dio mi amiga, que fue un ahorro sustancial tremendo, me estoy ahorrando nada menos y nada más que 101 mil 403.85. Eso es poniéndole este dinero al principal, pero solamente que tú no estás en la obligación de hacerlo si no te sientes en las condiciones. Lo cual me da como conclusión que si usted tiene un dinero que le está sacando a la otra casa, lo mejor es ponérselo de down payment a la otra casa y hacer pagos al principal de la casa todos los meses. Todos los bancos en estos momentos o casi todos tienen una website donde usted puede poner un sistema automático que le vaya quitando esos pagos mensuales. El día de mañana usted no puede pagarle 200, 300, 500 dólares al principal de la casa y simplemente lo pausa y no lo paga más. Pero definitivamente esta es la fórmula más eficaz para poder pagar tu casa más rápido. Dígame si usted cree que hay otro video, me lo pone en la descripción, que diga o hable algo que supere esto que está acá. Yo tenía la curiosidad, la verdad que gracias a mi amiga me dio la curiosidad y bueno, pude terminar encontrando de una forma más rápido. Ah, se me olvidó comentarle que en ambos ejemplos la casa se paga en 12 años con 8 meses, en la que yo calculé se paga en 12 años con 7 meses, solamente que le gana esa fórmula por 101 mil 403, pero el tiempo es casi el mismo. Bueno, ahora llegó ese momento de contestarle a todas las personas que comentaron mis videos, así que llegó el momento de agradecerle y interactuar con ustedes aquí. Así que ponga su comentario si quiere que salga al final de mis videos. Aquí tengo dos comentarios, uno es de Eduardo de Sada Torre. Eso parece que hizo un comentario al video este de evita el proceso de Provey y proteja a tu familia de peleas guía completa. Él ahí comenta, dice, en entierro de gente pobre la gente llora, en entierro de gente rica la gente pelea. Bueno, gracias por tu comentario, Eduardo. A mí me encantan los reflanes, pero bueno, yo creo que aquí hay gente para todo. Yo creo que para llorar no hace falta ni ser rico ni ser pobre, sino querer a la persona que murió. Pero de todas maneras, gracias por el comentario. También tengo uno de Víctor Vázquez. Dice Víctor, vivo en Texas, interesado en invertir en Las Vegas. Gracias por tan buena información y creo que uso y vengo gracias al video de Adelito. Una de las personas que me ayuda a editar estos videos hizo un video. Ellos tienen un canal de YouTube bastante grande. Él explicó cómo él hacía los videos que me editaba a mí. Así que gracias Adelito por hacer ese video. Y bueno, muchas de esas personas están viniendo acá y haciendo comentarios. Pues muchísimas gracias por el support. Acá tengo otro comentario de Willy. Esto comentando el video de para los que estaban esperando la próxima recesión de bienes y raíces. Dijo esto y creo que no soy especialista, pero ya no se verá un interés a menos que pase una crisis en el país. Lo más bajo que puede ser es entre 6 a 5 por ciento de interés. So, está diciendo que no cree que los intereses bajen. ¿Quién sabe qué usted cree? Pues bueno, de todas maneras, Willy, gracias por tu comentario. Si no ha visto este video, pues véalo porque está muy interesante. En el mismo video, Willy me comenta esto. ¿Es contraproducente o dejar de producir alrededor del 50 por ciento pensando en ganar en el futuro? Dice que es incierto. Dejar de ganar y de no producir no aplica en el capitalismo. Bueno, es un buen tema de debate ese, Willy. La verdad que, bueno, esos son comentarios que vienen de otros videos que he visto. Primero, ¿de qué se está refiriendo Willy? Willy se está refiriendo a un comentario que yo hice de que los inversionistas, es decir, las constructoras, una de las estrategias que han estado haciendo es no construir a una gran escala como se estaba haciendo. Para eso enseñé una gráfica de las construcciones que después del 2008, las constructoras han sido bastante conservadoras. Y bueno, una de las estrategias que no le ha salido mal es dejar de construir mucho porque así tienen poco inventario, lo cual hace que los precios suban. Créelo o no, eso es la ley de la demanda. Si hay poco inventario, pues los precios sí tienen que subir, cosa que en esa gráfica, en ese video, lo muestro ahí. Son estadísticas de los Estados Unidos. En mi opinión, creo que sí es una estrategia de los inversionistas y no solo que es una estrategia para que suban los precios de las casas, pero también creo que es siendo un poco más conservador porque muchas constructores se fueron a quiebra. Porque date cuenta, Willy, que cuando las constructoras están haciendo casas, tienen que pagar por adelantado el material, los trabajadores, los permisos, toda una inversión para que si después de eso bajan los precios de las casas, son pérdidas millonarias que tienen esas constructoras. O sea que lo que ellos aprendieron después del 2008 es que es mejor ser conservador poquito a poquito, porque de todas maneras van a estar subiendo los precios de las casas y también se mantienen un poco más el riesgo controlado. Esa es mi opinión, pero bueno, te agradezco la tuya porque eso es gendra al debate y bueno, yo no creo que yo siempre pueda tener la verdad. Esto ha sido con toda la información que yo he estado recopilando, pero gracias por tu comentario. Bueno, esos son algunos de los comentarios que tenía por hoy. Son muchos comentarios, la verdad que se los agradezco. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, esto que yo pongo acá sirve para cualquier parte de los Estados Unidos, solamente que tengo licencia en Nevada y bueno, muchas de estas cosas posiblemente te puede aplicar en cualquier parte de Estados Unidos y del mundo porque la verdad que los juancos seguían por estas fórmulas de interés compuesto y un poco que esto es general. Nos vemos en un próximo video. Chao.